El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo de las montañas Artean de altares mayas Poder jaguar en salta magia Ixbala machi, Ixbala misho Ixliz pachlem, Ixniktakak Acxing haqabir, Ixintiakakik Nimbak la choka Saka la met Atleta toginak habbala misho Ixin la shukulem kuyutakak Bishak la bala malo kachik Bishak la bala malo kishok Tira plotri atziak Kona ro'yik Ixapana wuzitsinzoti Harini yobir, Gacchot akanao Buzaktsi banim kotsirk habuakhan Ap Pikani kalsim bibalam tjokak Kouak takbi yo matizikanao Ixari asciiking nimla pala malahan Kimi kashukulu tkutunem Hawakki kutuch riagualt kure'an Bali asciikuli bat no bombessahk tfu Takbi labbala matet na jobi Aten na qahini Ha nemata bachalha El protector de las montañas El guardián de altares maya Poder jaguar es alta magia El protector de las montañas El guardián de altares maya Poder jaguar es alta magia